A pesar de que en este canal ya anteriormente te he mostrado escenas censuradas en capítulos de los jóvenes titanes en acción, lo que te mostraré el día de hoy va más allá de eso, ya que no solo te mostraré una escena censurada, sino que serán varias, y lo más curioso es que todas fueron dentro del mismo capítulo. Es por eso que esto que verás a continuación es el episodio con más escenas censuradas de los jóvenes titanes en acción. Para nada es un secreto que por alguna extraña razón esta serie tenga muchas censuras que por lo regular tienen que ver en escenas donde aparece el trasero de algún personaje, y justamente el capítulo del que te hablaré se llama Señor Trasero, y básicamente trata de cuando llega la hermana de Starfire, algunos ya habrán visto el capítulo, otros quizá no, pero en fin, eso no tiene importancia. Lo que verás a continuación son 5 escenas que fueron censuradas en Cartoon Network de Latinoamérica, así que probablemente nunca hayas visto ninguna de estas escenas a no ser que veas la versión de Estados Unidos. Me gustaría saber qué piensas al respecto de estas escenas que fueron prohibidas en Latinoamérica. ¿Crees que son referencias sexuales demasiado fuertes para los adolescentes o piensas que todo es una exageración? Como siempre, tu opinión la puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.